Bienvenidos al último bloque de Tempona para Tarde, aquí estamos. Ahora todo mejora. Todo mejora, ¿no? Y claro, viene la música que nos salva la vida. Totalmente. Vamos a presentarla a ella, se llama Carla Chomer, es cantante de Jazz, Blues and Soul. Bienvenida, fuerte aplauso. Gracias. Es un bombón. Bienvenida, Carla. Bienvenida, Carlita, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muchas gracias por invitarnos. Muy bien, yo creo que se llama Licuado. Jazz Licuado. Jazz Licuado. Jazz Licuado. Jazz Licuado. Muy buena onda. Yo la vi a Carla y doy fe que es muy histriónica, realmente tiene una voz increíble que no me va a dejar mentir porque en un ratito nada más va a cantar. Va a cantar acompañada del señor Contrabajista. Rodrigo Loz, Contrabajista de Jazz Licuado. Bien. Bien, ¿y qué estás presentando, Carla? Estoy presentando un nuevo disco, ahí está, The Covers, tenemos ocho temas y lo estamos presentando mañana en Teatro La Mueca, Cabrera, 4225. Muy bien. A las 00 horas. Ahí estamos. Teatro La Mueca. Teatro La Mueca. Bien. En Palermo. En la calle Cabrera. Cabrera. Cabrera y La Valleja. Están todos invitados. Bueno, ¿y cuándo empezó este amor por la música tuyo? Bueno, a los 10 años más o menos. Muy chiquita. O antes quizá, pero a los 10 empecé con clases de canto. Muy bien. Y después fui como así yendo y viniendo, pero siempre sabiendo que mi destino estaba medio marcado desde que nací. Bien. Y ibas a estudiar otras cosas en el medio, comunicación social. Estudié comunicación social y hotelería. Nada que ver. Nada que ver. Y por eso las dejé. O quién sabe, ¿no? Sí, qué sé yo. Yo soy una comunicadora igual. Cantar es comunicar. Sí, total. ¿Y vas a cantar ahora acá en vivo para nosotros? Voy a cantar unos temas. A ver. Dale, arrancamos. Todo suyo. Con unos temas. Me estuvieron... Con unos temas de notas que dice de comunicación. Ah, bueno, el señor trajo un órgano importante. No, no, es un contrabajo. ¿Cómo un órgano? Es un miembro, digo... Es un contrabajo. Un contrabajo. No, 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 no. Me puede decir la chancha. La chancha se le dice... Este tema es que lo vamos a dedicar a con nieto. Ay, gracias. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte Y aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Vienes quemando la brisa Con soles de primavera Para plantar la bandera Con la luz de tu sonrisa Y aquí se queda la clara La entrañable transparencia En tu querida presencia Comandante Che Guevara ¡Guau! ¡Muy lindo! ¡Muy lindo! ¡Gracias! ¡Estamos chocos de prima! Este tema fue... ¡Wow! ¿Sorprendiste con el tema? Bueno, fue para vos Y ahora lo que queríamos hacer Es un temita de lo que vamos a tocar mañana Más yacero, más blusero Bien, después de una guajira lenta Un plus Exactamente Muy lindo Muchas gracias Aprovechemos, dele Bueno, todo suyo Mañana entonces a las 0 horas En el Teatro de la Mueca La Mueca Cabrera y la Valleja Vamos con un feeling good ¡Gracias! 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 ¿Qué temita haría para un temita como el que acaba de pasar? Y vino tinto y después coñal Y después vemos Y después vemos Bueno, todos con el último tema de Carla Chomer Y terminamos nuestro programa de este día de hoy Mañana otra vez aquí a las 19 Gracias a Michael Jackson Gracias a Michael ¡Meinho, Michael! Un abrazo para Michael Se termina el verano y nos hacemos a la próxima Bueno, todo suyo Me gusta eso ¡Gracias! 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 Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias Carla Chomer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!